Ángeles Verdes Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores a la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron encerrados Toditos los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Ángeles Verdes El más pequeño Ayer miró tu foto Y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Ni modo que reviva 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 Ni modo que reviva